¿Qué es la propuesta de la Chacra? Los compran en el campo a nosotros directamente, así que es muy barato para que vean que hay una cadena muy larga acá, que vivos, que los hacen trabajar gratis a nosotros, directamente en el campo y el campo siempre queda en el olvido. Hemos hecho varias propuestas nosotros al gobierno y no tenemos respuesta del gobierno. Lo hacemos de la mejor forma que podemos, pero no recibimos respuesta de nadie acá directamente. Es como que somos los últimos del lagón nosotros y lo que más laburamos en la tierra y no tenemos respuesta de nadie. ¿Puedes contarnos cuáles son las principales dificultades que tienen en el plano rural para poder llevar adelante la producción? Principalmente son las tarifas, las tarifas porque son muy caras y bueno, los alquileres que son muy caros. Las verduras salen muy lentos y el alquiler es mensual o por año tal vez, pero sacan dos cosechas, una cosecha tal vez, si la naturaleza nos ayuda. Pero si a veces cuando hay destrozos de granizo o piedra es un año perdido, entonces no podemos como sustituir en todo el año. Y con las tarifas que nos llega de la luz, que es muy caro y no, 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 es mejor que la gente prefiere abandonar que seguir. Queremos que nos cuentes acerca de cómo viene la coordinación de este tipo de movilizaciones a nivel nacional y provincial. Bueno, en Mendoza venimos trabajando ya desde hace un par de años en un espacio que le llamamos la mesa agraria, donde confluyen la mayoría de las organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, de pequeños productores de la provincia. Venimos trabajando en función de ir analizando los problemas que tenemos, pero también de haber ido construyendo propuestas y soluciones y también acciones como los que han sido los verdurazos y los feriazos y algunas movilizaciones. A nivel nacional, a principio de este año, se logró construir un foro nacional, que fue un foro nacional por un programa agrario soberano y popular, donde confluyeron muchas organizaciones de todo el país, con propuestas concretas en todos los sectores, que creemos que es una gran herramienta en este momento donde está en discusión un poco la política en el marco de las elecciones, para poner la agenda agraria también en el marco de la agenda política. Y que nos puedas resaltar algunos de los puntos principales. Bueno, en primer lugar, para mirar el contexto, ayer nos enterábamos de que la inflación de los alimentos de junio del año pasado a junio de este año ha sido del 61%, pero alimentos básicos como la hierba, la leche, el pollo, han aumentado más del 90%. Es decir, los alimentos hoy forman casi el 80% de un salario mínimo, una locura. Pero paradójicamente, mientras los alimentos están cada vez más caros para el pueblo argentino, la agricultura familiar, las pymes, estamos siendo empujados a la pobreza. Uno de los problemas que tenemos es la concentración, la fuerte concentración de la cadena agroalimentaria. Es necesario que el Estado intervenga para diversificar, para que no pase esto que está pasando, que en el campo nos pagan un precio muy barato y luego los productos están 1.500% más caros en la góndola. Necesitamos un Estado que intervenga, que se desarrolle en lo que llamamos las cadenas cortas de comercialización para que la producción llegue con menos intermediarios al pueblo, a los trabajadores, que el Estado priorice la agricultura familiar y las pequeñas y medianas empresas, de manera de volver a hacer andar la economía y no como hoy, que todo eso va a un puñado de corporaciones. ¿Y qué le parece la compra y los precios de los alimentos? Yo me llamo Pamela. La verdad que los precios son bastante accesibles con respecto a las verdulerías del barrio. Entonces por eso me vine con mi hija para poder comprar acá y poder ayudar a la gente también, porque es mutua la ayuda. Tanto para mí como para ellos. ¿Usted conoce en profundidad el reclamo de las organizaciones que hoy están aquí vendiendo sus productos? No. Qué bueno. Bueno, contarle que principalmente el reclamo es por el acceso a la tierra y, digamos, contra la monopolización de estos productos. Usted dice que los precios son accesibles. En ese caso sería porque, digamos, los que monopolizan los productos son los... Los intermediarios, claro. Entonces, ¿usted qué opina acerca de eso? La verdad que esto me encanta. Tendría que ser más seguido porque es muy esporádico, lo veo muy esporádico. Y tendrían que hacerlo en cada uno de los barrios, no solamente acá, porque a uno no le queda tan accesible venir hasta acá. Entonces, tendrían que implementar algo como lo tiene Chile, por ejemplo, que ponen cada uno de los barrios ferias y participa toda la gente, es más accesible a los consumidores y les ayudan a todos los que producen. Bueno, muchas gracias.